Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender a insertar una imagen y un GIF en un documento Word. Es muy sencillo y rápido de hacer, así que vamos a por ello. Para insertar una imagen, vamos a hacer un espacio aquí encima. Nos dirigimos a la parte de insertar, dentro de este menú. Una vez que la abrimos nos dice imagen, vale, pues ahora podemos subir una imagen desde el ordenador, si ya la tenemos descargada, buscarla desde la web, si la tenemos alojada o almacenada en Drive, en Fotos o podemos incluirla a través de una URL. Si tuviéramos cámara, también podemos hacerla con la cámara e incluirla directamente. Vamos a subir una desde el ordenador y luego vamos a subir otra desde la web. Es el mismo proceso. Una vez que hayáis seleccionado la foto, os saldrá directamente aquí. Ahora la tenemos que redimensionar. Seleccionáis la flechita que tenéis en el teclado hacia arriba, que es el Shift. Presionáis y mantenéis y ahora podemos redimensionar de manera que quede todo proporcionado. Perfecto, pues ya tenemos una foto insertada desde el ordenador. Voy a hacer otro espacio aquí arriba para incluir otra foto. Ahora vamos a hacerlo a través de la web. Si seleccionamos, aquí a la derecha ya nos aparece Google Imágenes. Y seleccionamos. Voy a buscar Aprendizaje. Ya nos sale. Seleccionamos. Y esta misma me vale. Como habéis visto, hay que seleccionar y arrastrar hacia nuestro lienzo y nos va a salir la imagen. Volvemos a redimensionar. Y ya lo tenemos. Bueno, pues ya hemos incluido varias imágenes de diferentes formas. Vamos a insertar ahora un GIF. Como veis, ya tengo aquí un hoyo de ejemplo. Vamos a ver cómo lo haríamos. Vale, voy a dejar un espacio encima para que veamos cómo se hace. Nos volvemos a insertar. Y en la parte de imagen otra vez, nos tenemos que ir donde nos dice Mediante URL. Y seleccionamos. Ahora, ¿qué URL ponemos aquí? Vale, pues os voy a enseñar una página que se llama GIF. GIFI. La tengo aquí preparada. Y he buscado ya aquí algo sobre WordPress. Voy a seleccionar este de ejemplo. Como veis, aquí a la derecha tenemos para copiar el link, para compartir o para coger el código. Bueno, pues yo voy a decirle copiar link. Una vez que copiamos link, nos da varias opciones. Coger el link corto, el link del GIF. O si queremos introducirlo en HTML, que ya está preparado este código. Vale. Nosotros necesitamos este link, donde dice GIF link. Copiamos. Y volvemos a nuestro documento. Pegamos este código. Y automáticamente ya nos sale una previsualización de cómo quedaría. Insertamos. Y ya lo tenemos. Un GIF perfectamente en movimiento. Pues como veis, es bastante sencillo y rápido de hacer. No tiene ningún tipo de complicación. Y pueden quedar los documentos bastante más animados o dinámicos. Y esto es todo sobre cómo insertar una imagen y un GIF. Espero que os haya quedado claro. Y que cualquier duda o sugerencia que tengáis, ya sabéis, dejádmela en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!